¿Qué le ocurre a Letizia con los Gómez Acebo? En cada acto familiar de los Gómez Acebo, la nota común es la misma, la asistencia en solitario de don Felipe. ¿Qué le ocurre a Letizia con los Gómez Acebo? Simplemente es inexistente. No acudió el sábado pasado al almuerzo festivo en Palma acompañando a su marido, a los reyes eméritos y a la infanta Elena porque no le interesaba. ¿Qué le ocurre a Letizia? Esto no es nuevo. ¿Qué le ocurre a Letizia? En otras se han visto también involucrados en negocios polémicos e incluso en el caso de la infanta Pilar su nombre formó parte de los papeles de Panamá. Quizá la única que se ha mantenido al margen de controversias haya sido Simoneta Gómez Acebo. La primogénita, que trabaja en la firma Cartier, no suele ser desagradable con la prensa, a diferencia de alguno de sus hermanos, que incluso amenazan, como sucedió hace unos días en el aeropuerto de Barajas con Fernando. ¿Qué le ocurre a Letizia? Llamó la atención que la policía nacional les escoltara hasta el coche, como informó Vanitatis, cuando meses antes los protagonistas habían cedido fotos exclusivas del día de su boda a una revista. Estas razones y otras muchas han hecho que la reina no aguante a los Gómez Acebo, si hay que explicar coloquialmente esta relación. Cuentan que en los primeros años de matrimonio los comentarios que llegaban a la consorte real de algunos miembros de la familia y amistades del marido no eran muy favorables. Y entre estos estaba el apodo de la jolinés y el de la periodista dicho de una manera peyorativa. En las cenas de Nochebuena la familia jugaba al amigo invisible y decían que los comentarios despectivos de la entonces princesa hacia los regalos que la hacían, como unas botas de agua, crispaban a los Gómez Acebo. Si en su día tuvo que aceptar las reglas del juego y disimular esa falta de entendimiento, desde hace unos años no lo hace. No asistir al cumpleaños de la hermana más querida de su suegro no es el primer desplante y tampoco será el último. No asistió a la liturgia religiosa en la que sus sobrinos políticos Luis y Laura, hijos de la modelo Laura Ponte y Beltrán Gómez Acebo, recibían la primera comunión. El rey Felipe lo hizo solo. Más tarde doña Leticia se uniría al convite acompañada de sus hijas, aunque solo estuvo un par de horas, como testificaron los reporteros que permanecían en la puerta. Tampoco quiso participar en la fiesta del 40 cumpleaños de Beltrán, que en aquel momento vivía en casa de su madre, la infanta Pilar. Una reunión de más de 300 personas, como informó Vanitatis en su momento. La excusa del rey Felipe fue que su mujer se había quedado en casa porque una de las niñas tenía fiebre. Otra versión que se dio fue que la que no se encontraba bien era la propia princesa. Estas reacciones pueden no ser bien vistas, pero sucedió algo parecido con Urdangarin y la infanta Cristina. Cuando se hablaba de las malas relaciones con los exduques de Palma aún no eran públicos los desmanes del matrimonio, pero ya había conocimiento interno de las tropelías por las que serían imputados. Leticia los borró de su mapa.